La felicidad está reservada para aquellos que hemos llorado, para aquellos que hemos sido lastimados, para aquellos que incansablemente buscamos respuestas, para aquellos que luchamos contra la adversidad, para aquellos que tratamos de seguir adelante, porque nosotros sabremos apreciarla en su justa dimensión. Rosemary Tapia. Diagnóstico NPI. Secuela de la obra y era lo que nadie creía. Escrita como testimonio para hacer saberle al lector que en nuestra propia tragedia es posible comprender el propósito de nuestra existencia. Historia que enfoca una clara muestra de paciencia y perseverancia ante la enfermedad. Un ejemplo centrado en la lucha constante, donde la rutina médica se hizo parte de la vida. Y que pese a los altibajos que llevan a la cima de la desesperación, siempre habita la esperanza. Y cuya estabilidad emocional tenía como objetivo procurar su calidad de vida. Alternativamente, nos lleva al conocimiento del control mental, entrenando su mente con energía universal y dominio de su atención y voluntad con la energía luz dorada. Para desarrollar técnicas de sanación en el hacer, decir, pensar, percibir y crear. Complementando la medicina tradicional con la energía para su mejoría. Describe además un largo caminar que enfrentaría crisis de salud y situaciones adversas. Sin embargo, con cada una buscó la forma de darle sentido a su sufrimiento. Basándose en que las experiencias vividas llevan consigo el inicio de nuestra propia sanación. Sin dejar de lado el papel tan importante que juega la actitud. Cambio que cura el alma, nos define y nos ofrece valores personales, aunado a la claridad de nuestros pensamientos. Descubriremos cómo se encaminó hacia la literatura y creación de grandes proyectos en este campo. Los cuales siguen bajo su administración y liderazgo hoy día. Nos revela un pantallazo de sus alegrías pese a las circunstancias vividas, sus amistades y el apoyo. Es así como el tiempo trajo consigo su sabiduría. El descubrimiento de su diagnóstico y estabilización de la salud. Por médicos comprometidos con su profesión. Rosmarie Tapia alcanzó la evolución de su formación como ser humano. Siendo más fuerte y abrazando el amor de Dios. Convirtiendo su debilidad en fortaleza. Por ello, es apropiado analizar sus palabras. Cuando pensamos que moriremos pronto, surge una actitud que es, en cierta forma, un punto de partida. Y aparece ante nuestros ojos el verdadero significado de la vida. Solo entonces volvemos a casa. Rosmarie Tapia ¡Gracias! ¡Gracias!